¡Suscríbete al canal! ¡De elecciones! Treinta millones de huérfanos. Yo era uno de ellos. La guerra ómnica nos dejó sin elecciones. Para sobrevivir, hacíamos lo que teníamos que hacer. Robar o rogar, matar o morir. Ayudar a tus amigos y atacar a quien se pusiese en tu camino. Si ansiabas abandonar esa vida, cuando alguien te tendía una mano, aunque fuese el demonio, la aceptabas. No era complicado. O eso me decía a mí mismo. Lo cierto es que yo sí pude elegir. Y lo hice. Pero cuando uno se cree un tipo duro, es difícil admitir que se es un cobarde. Aún más duro, es darse cuenta de que con sobrevivir no basta. Hay que cambiar las cosas. Voy a luchar por un mundo mejor. Para algunos hacen falta vendas. Para otros, balas. Hoy, os doy la elección. La barrera se está agotando. Informando de posición. Nerfea esto. Allá voy. Meteos dentro. Alguien tiene que manteneros con vida. ¡Vamos! No mater a medicina. Muchas gracias. Estoy listo. Marchando un muro de hielo. ¡Oh! ¡No hay de qué! ¡Necesito ayuda! Zona segura desplegada. Toma sanación. Nada puede detenerme. Barrera activada. ¡Danles fuego! ¡Danles duro! No hay segundas oportunidades.